Pasa No te he dicho que hables Arrodíllate Más lejos basura Que tu nombre repugna A ver Me han venido con el cuento De que tu En compañía de otros negros asquerosos Han estado reuniéndose Diz que para planear ¿Qué? ¿La abolición de la esclavitud? No te he dicho que hables ¿Cómo? ¿Cómo ser tan miserable como tu? Tan poca cosa como tu gente Elionda, zarnosa Malhablada, putrefacta Tenga mente Para morder la mano De quien le está de comer Y aún les permite seguir con vida ¿Quién les ha dado el maldito derecho De creerse más que nosotros? La raza dominante Los blancos puros como yo ¿Qué? ¿Acaso Quieren libertad? Libertad Pues recenle A todos sus santos Para ver si en la próxima vida No los castiga Como ese asqueroso color de piel Y tal vez Solo tal vez Puedan ser alguien en la sociedad Pero mientras eso no suceda Métanse en la cabeza Que su único lugar Este bajo de las suelas de mis botas Lamiendo la mierda que piso al pasar Y agradeciendo Que les permito respirar El mismo aire que yo respiro ¿Has comprendido? Ah, y otra cosa Espero Que esta situación No se vuelva a repetir Porque en una próxima ocasión No seré tan benevolente Como lo he sido hasta el momento Y en ese entonces Saldrás de aquí, claro Pero con tus asquerosas palas Por delante